Mira cómo lucen actualmente los modelos del recordado programa, Venga Conmigo, los guapos modelos compartieron un asado con Bernardo Boriet. Era un clásico de los domingos en la tarde ver uno de los programas más exitosos de la pantalla chica entre fines de los 90 y principios del 2000, Venga Conmigo. Sus concursos, invitados, comediantes y modelos hacían que el espacio conducido por el cantante José Alfredo Fuentes fuese divertido y obtuviera una buena sintonía. María Alveró, Patricio Laguna, Mariela Ereboe, Pedro Yaxer y Bernardo Boriet, entre otros modelos desfilaban la ropa que era tendencia y las que iban a ser moda en años venideros. Es así que luego de 20 años, Bernardo Boriet compartió un asado con excompañeros y amigos con los que trabajó en Venga Conmigo. Junto a ella que él se puede apreciar a otros ex modelos del programa, como Manuel Campos y Omar Costellat por ejemplo. Me delantele a Fort Chayal.